Decirle que hemos estado pendientes como legisladores, porque ya se ha acercado con toda la confianza, hay todo el derecho que tiene, que le respaldamos, nos cae ese respaldo en un legislador. Como diputado Humberto Chávez, estamos en contra de esos abusos que han sufrido los hermanos de la entidad de Romana. Sabemos que hay diferentes asentamientos a lo largo y ancho del estado de Chihuahua y vemos con tristeza como nuestra misma raza, nuestros mismos hermanos o gente, seres humanos, destruye o abusa injustificadamente de los más necesitados. Decirle los asentamientos, en este caso agradecerle al licenciado Romero, de este amparo colectivo, para que no se sigan dando esas adversidades de los políticos también que han intervenido, porque una escritura no se hace sola. Las escrituras se mencionan al licenciado, sabemos que son apócrifas o son falsas, no tienen ninguna validez, pero ahí requiere una responsabilidad de registro público de la propiedad. Tenemos que ir aclarando estas situaciones y la corrupción, como lo ha mencionado el Presidente de la República, por un bienestar social, limpiarlo desde arriba hasta abajo. No vamos a permitir que a nuestros hermanos de la Sierra Palomana se sigan abusando de los poderes. Sabemos que una asociación civil es precisamente para cuando va a una necesidad social, no para lograr y no para lograr esta constitución, ni mucho menos el decreto a constituirse como asociación civil. Tiene una finalidad una asociación civil, pero también las autoridades tienen una responsabilidad pública de no permitir estos abusos y estas injusticias en contra del ser humano, de en contra de los niños que sacaron con la fuerza pública en ese tiempo de frío, que nos decían ya sacaron a más familias de la etnia tarahumara, y ahí va corriendo la licenciada Mónica, como es Juan Lupita, hasta que subimos el exhorto aquí en el Congreso del Estado, recibiendo el apoyo de los demás compañeros y legisladores. Por qué no reconoce y no decirlo, lo citamos en esta rueda de prensa, y decirle que los tres asentamientos por hoy, por el licenciado Romero, seguirán la lucha para no seguir permitiendo estos abusos o atrocidades en contra de la gente tarahumara. Estaremos al pendiente, sabemos de que estos desalojos han sido violentados, han sido maltratados nuestros hermanos de la sierra tarahumara, y ya muy atinadamente les han dicho, y precisamente y puntualmente, que las casas de los asentamientos tarahumaras tienen una finalidad, recibir a la gente de la sierra en el estado de extrema pobreza, y viene a buscar un horizonte nuevo, empleo, comida, por qué no decirlo, que cambien realmente la vida, que la sierra lastima a día, a día, a día, a los hermanos de la sierra romana, que han sido despojados de su tierra, por qué no decirlo, por intereses políticos y intereses económicos. Pero estamos al pendiente para darles todo el respaldo necesario, tanto del Estado como la Federación, de acuerdo a los pueblos indígenas y a las comisiones, para que estén al pendiente y no permitir estos abusos más, en contra de ustedes, nuestros hermanos farámonos, de nuestra querida y hermosa Sierra Palma. Gracias por la invitación. Y seguiremos aquí, tienen plástico delgado, una mínima.